Sí, Felipe, tranquilo, que cuando venga el proveedor con la mercancía, yo te doy un toque y, bueno, pues si tengo un rato, me paso y te la instalo. Así que, sin problema. Venga. Hola. Hola. Hola, Espe. ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Y tú? Bien, aquí. ¿Qué quieres? Eh, pilas. ¿Quieres pilas? Sí, claro. ¿Cómo las quieres? Pues... de las normales. Normales. Claro, normales son todas. Dime, no sé, ¿para qué aparato las necesitas? Y yo te oriento. Es que, a ver, en realidad no necesito pilas. Es lo primero que me ha venido a la cabeza y no quería repetirme con lo de las velas, que yo solo quería... no sé, venía a verte, pero si estás ocupado pues me voy, vengo en otro momento y ya está. No, 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 espera, espera, espera. No estoy ocupado, ¿eh? Quiero decir que, a ver, además Damián está adentro y, bueno, puede atender si viene alguien. Bueno, pero no me mires así que me estoy sintiendo un poco ridícula. ¿Por qué ridícula? Pero si tú eres una mujer súper valiente. Quiero decir, más valiente que yo, que está buscando el valor para llamarte o ir a verte y mira dónde estoy. Ay... A ver. Es que no he pegado, ojo. Ni yo. Vaya desastredecita, ¿no? Bueno, desastre, desastre... Tampoco, ¿no? ¿El risotto? El risotto se quemó, pero... Para mí era más un intento. ¿Un intento de qué? Un intento de... A ver, yo... Espera, estoy desentrenado y la verdad es que soy un poco lento, pero es que prefiero ir pasito a pasito que corriendo y tirarme a la piscina, no vaya a ser que me choque con algo. ¿Qué cosas tienes? Oye, es que... No sé, la fantasía me puede, pero... A ver, la fantasía, quiero decir, la fantasía romántica, no la erótica, no te vayas a pensar. Que me lo imagino todo como si estuviera en una película, ¿sabes? En Titanic, por ejemplo. ¿Qué buena película? Bueno, ahí el barco se hunde, ¿no? Y mueren todos y es todo un desastre, una tragedia, pero... Que me refiero a la parte romántica. Que... No sé, que me hice ciertas expectativas. Ya. Y yo te decepcioné, ¿no? No, no, no. Él no tuvo la culpa ninguno de los dos, o los dos, según cómo se mire. ¿Y qué esperabas? Pues quizá más... Proximidad. No sé, una señal. Tengo que reconocer que lo del beso en la mejilla, pues me descolocó un poco. Y después, pues no he parado de hacerme las típicas preguntas. ¿Y qué preguntas te hacen? Pues las típicas. O sea, pues si te gustó, si esto va a algún sitio, si... No sé si... ¿Qué va a pasar? Claro que me gustas, Espe. Sí. Me gusta todo. Hasta tu risotto me parece maravilloso. Y todo lo que me contaste, me gusta. Toda tú me gustas, Espe. ¿En serio? ¿No te parece en serio esto? ¿Y a ti no te parece que estás corriendo demasiado? Márquez, ¿a qué? ¿Ya está allí Pilar? Voy enseguida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!